hoy vamos a ver una de las herramientas que sin duda es la que más uso para mi día a día con adobe photoshop que es la herramienta pluma la herramienta pluma básicamente sirve para hacer trazados para luego utilizarlo de la manera que mejor se adapta a lo que queremos hacer os preguntaréis por qué tengo aquí este objeto que es un es mi drone el que suelo usar no y es porque le vamos a hacer ahora una fotografía muy básica muy rápida para trabajar en ella en adobe photoshop vale vais a ver que vamos a hacer una fotografía rápida con el móvil básicamente para trabajar con ella ahora en la edición en adobe photoshop bueno pues ya tenemos hecha nuestra fotografía ahora vámonos a doble photoshop a trabajar con ella vale y vamos a usar la herramienta que tenemos aquí herramienta pluma vale que la herramienta pluma bueno tenemos varias formas de trabajar con ella que es la herramienta pluma normal herramienta pluma de forma libre herramienta pluma de curvatura herramienta añadir punto de ancla eliminar punto de ancla y en convertir en punto de ancla que la vamos a ver todas ahora mismo antes de trabajar con la fotografía vámonos a un documento en blanco para empezar a hacer trazados con la pluma bueno la pluma simplemente si vamos haciendo clip y vamos haciendo trazados según vayamos haciendo los clips del ratón y si hacemos coincidir con el primer trazado cerramos el trazado vale aquí ya tenemos hecho un trazado que lo vamos a encontrar en nuestro panel de trazados que lo tenemos aquí bien que podemos hacer con nuestro trazado que hagamos con una pluma bueno pues aquí ahora mismo que estamos haciendo un trazado porque lo vemos aquí podemos hacer una trazado forma píxeles yo le puedo decir que este trazado sea una selección con lo cual se me abre este panel donde yo le puedo dar un radio de desvanecimiento que eso lo vamos a ver ahora y sería una selección vamos a verlo con un objeto vamos a verlo nuestra fotografía para que lo veáis mejor yo puedo seleccionar una parte de la fotografía decirle que quiere una selección y en desvanecimiento si yo lo pongo a cero vale me va a seleccionar solamente la parte donde ha pasado la pluma de forma muy dura con lo cual si yo le digo invertir y yo borrar a lo que tenemos ahí vais a ver que está recortado de una forma bastante dura si yo en cambio vamos a volver al trazado si yo en cambio me voy a la herramienta pluma le digo que sea una selección y vamos a poner un desvanecimiento por ejemplo para que lo veáis un poco exagerado de 30 y le digo ok y ahora hiciera el mismo ejercicio le damos a selección invertir y ahora le doy a suprimir vais a ver que el corte va con desvanecimiento veis que no es un corte nada duro que puede ser útil para muchos trabajos que hagamos con adobe photoshop de recorte o de lo que nos interese en ese momento o yo le podría decir a un trazado que yo haya hecho con adobe photoshop le puedo decir que sea una forma con lo cual me crea un trazado de forma vale se me ha creado que igualmente yo podría desvanecer los bordes vale aquí en este cuadrito desvanecemos los bordes y ahora vamos a aprender a usar curvaturas de trazado mira vamos a ver si yo marco aquí el punto 1 y aquí marco el punto 2 el siguiente me va a seguir siguiendo la línea que yo estoy marcando pero si en cambio al yo marcar el punto 1 marcar el punto 2 dejar el ratón pulsado e ir moviendo los nodos esto se llaman nodos el trazado va cogiendo curvatura veis yo puedo decirle que coja esta curvatura para acá puedo seguir por aquí hacer curvaturas vale puedo seguir haciendo con nodos trazados curvos veis puede poder haciendo todos los trazados curvos y cerramos vale vale esos nodos que hemos creado ahora mismo no los podría señalar pero si yo presiono la tecla control en windows o comando en mac y con el control pulsado pulso y ahora sigue sigo con el control pulsado y no los separo puedo mover el dono que el nodo que hemos creado y poniéndolo en el sitio que más se nos adapte a el trazado que estemos haciendo vale igualmente éste podría ir moviendo el nodo si esa es la pluma simple luego tenemos la pluma de forma libre que ésta sería pues ir a mano alzada dibujando una forma si ahora tenéis y se crea el trazado luego tenemos la pluma curvatura la pluma curvatura es muy interesante porque lo que va a hacer es que en cada punto va a ir haciendo una circunferencia perfecta o va a interpretar cuál sería la inter la circunferencia de las zonas que estemos tomando vamos a verlo con una imagen vamos a crear aquí una circunferencia perfecta con la tecla mayúscula pulsada ponerla de otro color para que se vea mejor ponerlo en amarillo y el rey trazo también amarillo así se va a ver mejor y lo que voy a hacer es convertirlo en objeto inteligente para que no se me vea los trazos que ya tiene la elipse vale ya sería un objeto inteligente y ahora con la pluma si yo voy marcando puntos de la circunferencia con la pluma de curvatura vais a ver que va a coger la circunferencia perfecta de donde yo esté marcando veis ahí lo tenéis entonces hemos hecho una selección de una circunferencia perfecta con la herramienta curvatura puede ser muy interesante pues si estemos haciendo selecciones de cosas que sean curvas o trazados de cosas que sean curvas la herramienta añadir punto de ancla que la herramienta añadir punto de ancla si nosotros estamos en la pluma en una pluma normal y pasamos el ratón por encima de cualquier parte de nuestro trazado vais a ver que se nos pone un simbolito más ahí lo veis estáis cogiendo directamente la herramienta añadir punto de ancla que sería nuestro trazado pan añadir un nuevo punto de ancla que yo podría mover desplazar aquí puedo añadir otro mover o desplazar como siempre o tenemos la herramienta la siguiente herramienta que sería eliminar punto de ancla que es lo mismo que sería pues ir quitando puntos no de mi trazado y vamos eliminando esos puntos si os dais cuenta vale la herramienta convertir punto de ancla sería yo lo toco y puedo coger y puedo modificar sus nodos sin necesidad de hacer muchas cosas esto igual convertimos el punto de ancla y poder modificando el nodo bueno pues sabiendo esto vamos a hacer un trazado poco a poco de todo lo que es el mini 2 vale interrumpimos este vídeo un momentito para decirte que yo estos vídeos los hago siempre de forma gratuita para vosotros y los hago por dos razones porque quiero y porque me da la gana eso sí te voy a pedir unas cositas a cambio que es nada que pierdas unos segunditos de tu vida en hacer unas cosillas que a nosotros nos apoya muchísimo al canal y es lo que yo te pido a cambio por hacer estos vídeos de forma gratuita uno tío dame el favor dale like a este vídeo que eso nos ayuda muchísimo suscríbete al canal si aún no lo has hecho que ya sabes que a más suscriptores más apoyos tenemos en el canal y youtube lo valora bastante activa la campanita porque si activa la campanita te vas a enterar cuando subo nuevos capítulos y has activado todas las notificaciones cuando subo nuevos vídeos y puede ser muy interesante porque puede ser que no te interés cuando subido un nuevo capítulo de los cursos que estamos haciendo y sígueme en instagram porque en instagram allí estamos haciendo proyectos fotográficos muy chulos vale que nos hemos editado en el canal y lo subimos en instagram y otras cosillas que no aparecen en el canal así que sin más no te molesto más y continuamos con el vídeo con lo cual yo me iría haría zoom iría cogiendo mi pluma yo voy a usar la pluma normal y vamos a ir punto a punto haciendo un trazado de lo que es nuestro mini vale por ejemplo llego aquí ahora voy a hacer esa pequeña curvita que la haríamos así verdad y seguiríamos avanzando por todo el trazado del mini 2 vale para moverme por el zoom yo toco la tecla h la mano me muevo vuelvo a la tecla p y sigo trazando vale bueno pues ya estamos llegando al final si os dais cuenta vamos a cerrar el trazo y acabamos de trazar completamente nuestro mini 2 bueno nos falta por ahí más cositas que la vamos a ver ahora luego luego hay que hacer más trazos ahí y aquí pues podemos hacer lo mismo vamos a señalar pluma podemos hacer selección podemos hacer una forma podemos hacer una máscara fijaros hacemos una forma hacemos una forma con la forma de mini 2 pero en esta ocasión yo voy a usar la opción máscara que es una máscara bueno una máscara consiste en que sólo se va a mostrar la imagen la parte que yo tenga seleccionada en este caso con el trazado con la pluma fijaros que si yo le doy a máscara pan aquí se me ha creado o sea se me ha ido todo lo que no sea mini 2 con lo cual yo podría poner ahora otro fondo vamos a hacerlo para que para que se vea bien voy a meter aquí un rectángulo voy a poner otro color voy a poner en un azul vale voy a poner el rectángulo por debajo del mini 2 y aquí lo tenemos en en otro ámbito vale en esta ocasión en un fondo azul y luego esta máscara que se crea en esta capa que luego lo vamos a ver en las capas pero bueno aquí que sepáis que está esta máscara que yo podría también desvanecer la que vamos a verlo en el borde no una cosa así bueno pues para mí la herramienta que más me sirve para hacer selecciones o hacer este tipo de trabajo son máscaras sin duda es la pluma y porque es la pluma para mí porque yo tengo todo el control de lo que queremos seleccionar es cuestión de práctica vais a ver que una vez que lo tengáis controlado realmente es bastante bastante fácil usarla no no cuesta ningún trabajo fijaros que queda bastante bien no pasa nada porque se nos queda algún pixel por ahí perdido porque la verdad que queda bastante bien vale no no queda mal y para usar la herramienta una cosa que sí que os aconsejo ya seáis usuario de windows o sea es usuario de mac es que para usar la herramienta pluma vayáis a los ajustes del mouse ya sea windows o mac y bajar un poco la velocidad la velocidad del cursor yo ahora mismo fijaros la tengo un 6 cuando el máximo es un es un 20 no en un 6 está mejor porque porque los lo que son los trazos van a ser bastante más preciso yo os aconsejo que vayáis a la velocidad del mouse y lo bajéis y bueno vamos a dejar aquí este capítulo de la pluma que lo vamos a usar bastante en próximos capítulos espero que os haya servido darle caña a esta herramienta trabajar con ella practicar os voy a dejar esta imagen del drone que acabamos de hacer aquí en el estudio para que practiquéis y nos vemos en el próximo chao